El foro de seguridad tiene una de las cosas para hacer que es esta, estar cerca de las problemáticas que surgen en nuestra comunidad y en ese aspecto es algo muy triste, es algo que a todos nos pone muy mal lo que nos enteramos que ha pasado en el barrio Libertad, con esta familia, con esta nena y es por eso que hemos venido a ponernos a disposición y no solo a disposición simbólica sino también en una acción constante en la cual buscaremos que todos los organismos que tienen que tomar cartas en el asunto y avanzar en respuesta, lo hagan y lo haremos todo a todo con las familias. Teresa, la importancia del foro de seguridad en estos casos, ¿no? Sí, es interesante poder articular con las familias y el territorio y que se entienda que el foro de seguridad no está al servicio de la policía ni de los organismos públicos, sino al servicio de la comunidad. Por eso estamos acá hoy tratando de entender cuál es la problemática, qué es lo que pasó y ver cómo articulamos política pública con respecto a esto o cómo articulamos con la política pública ya existente con respecto a esto y que no se repitan nuevos casos en Cañuelas. De hecho, mi participación dentro del Frente de Mujeres también me habilita a que acompañemos a esta mamá y a esta nena desde la lógica del género y bueno, desde la mesa de violencia también, que no vengo en representación de ellas pero mi participación habilita a que esté aquí para ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa con la gente en los barrios con respecto a esto el abuso, la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres. ¿Qué le contaba la familia, Gabriel? Bueno, en realidad la familia nos contaba la preocupación que tienen porque tienen miedo, porque esta persona se ha dado prácticamente a la fuga no saben el paradero entonces es obvio que haya una preocupación de la familia por el hecho de que, bueno, como lo hemos vivido y lo estamos viviendo todos los días de que a la represalia, de alguna manera, de estos individuos que atentan contra los chicos y contra los grandes lamentablemente esto lo estamos viendo a diario lo que no queremos es que quede en el olvido y no queremos que esto quede como una cosa pasajera sino que la justicia intervenga y que realmente se pueda llegar a un buen fin.